Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches, querido amigo. Bueno, lo que hace este señor Almena Abad es dejar en ridículo al fundador de la Legión, de uno de los cuerpos más prestigiosos que tiene ahora mismo, una de las instituciones más prestigiosas que tiene España. Pues sí, así es, y además lo hace con cargo a los presupuestos generales del Estado, porque ha recibido, que se sepa, varios millones de euros localizados. Estamos también siguiendo el rastro de otro tipo de ayudas, también incluso a nivel europeo. Y entonces, bueno, pues para eso están los impuestos de España, para financiar ofensas totalmente injustificadas y además a una de las glorias de España, una personalidad verdaderamente, un padre de la patria, que en otras naciones desarrolladas tendría que estar encumbrado en los altares, pues aquí es objeto de mofa y de risa sistemáticamente, precisamente por parte de auténticos bufones, ¿no? Porque si al fin y al cabo le desacreditara a una persona que tuviera un cierto rigor intelectual, bueno, pues ahí podríamos entrar en un debate de hondo calado, pero es que todo es una caricatura lo que hacen del personaje. Entonces, bueno, en fin, es verdaderamente lamentable que de nuestros impuestos y de nuestro esfuerzo nos dediquemos a financiar esta industria fracasada del cine, ¿no? que es lo que hay durante estos últimos cuarenta y tantos años. ¿Don Guillermo? Sí, sí, le oigo, le oigo. ¿Qué parte de la película le gustó a usted más? Bueno, vamos a ver, tengo que ser sincero, yo no la he visto. Yo he visto lo que son los trailers y he visto determinados extractos de la película en lo que respecta a mi personaje, al personaje que me afecta. Yo no me voy a gastar ni un euro más de lo de mis impuestos en llenar una sala, que por otra parte están vacías. Entonces, de los cuatro o cinco extractos oficiales que han publicado, incluso de los trailers, ya me puedo hacer una idea de la ofensa que supone la película en sí. Sacan, por ejemplo, a Unamunu en la película cuando sale de la universidad, pues prácticamente acosado por los falangistas y mal mirado. De hecho, hay una escena, hay una foto que ha salido en las redes sociales como Miriam Astrain le mira con odio a uno a uno y prácticamente se lo comen, tiene que salir ahí arropado. Cuando estuvo en la universidad de Salamanca pasó todo lo contrario, fue una discusión entre intelectuales, más o menos lo que sucedió. Absolutamente, digamos, los discursos incendiarios fueron los de los catedráticos civiles todos de la universidad de Salamanca que intentaban justificarse ante el nuevo régimen y escalar puestos académicos, vamos así, y así lo consiguieron echando Unamuno. Realmente lo que hubo allí fue un cruce de palabras, pero vamos, ni mucho menos con el eco de la resonancia que le dio el creador del fake o de la mentira, que es Luis Portillo, en el año 1941, y del cual Amenábar ha hecho un copiazo exacto de ese guión, o sea que en última instancia Amenábar ha hecho un plagio de un fake, lo cual es pues un doblemente abusivo, ¿no? De hecho nosotros hemos pedido el contrato del guión cinematográfico y hemos pedido la suelitud, la evolución de esas subvenciones porque realmente no hay ningún mérito en Amenábar en cuanto que ha copiado una falsedad, porque es realmente el culmen de la película en la escena final, pero es que esa ya no la sabemos y ya ha quedado acreditado que es una absoluta falsedad. Además, curiosamente fue en la misma fecha en la que estaba grabando en Salamanca, él ha tenido tiempo para rectificar, pero ha decidido ahondar en la mentira y en última instancia pues su prestigio se va a ver lesionado. Eso sí, pues tiene muchos palmeros, el Instituto de Cinematografía y Audiovisuales está en su cuenta oficial en Twitter constantemente jaleando que ha tenido un gran resultado en, digamos, en la cartelera o en taquilla, cuando es cierto que es que se le ha hecho un pase oficial por todas las televisiones y todas las cadenas, ¿no? O sea, realmente es un agobio y un gasto público que se ha hecho en estas cuestiones. Incluso el otro día en informe semanal se llegó a decir ya en el abuso sobre abuso que el general Miguel Anasaya había fundado la falange española de la Jons, ¿no? Es que ya realmente, y no ha habido ninguna rectificación por parte del ente público Radio Televisión Española. En última instancia nos mandan pues ignorantes y descerebrados, bufones, y es lo que hay. Entonces lo que frente a ello hay que organizar una resistencia para que esa es mentira, pues no acaben calando en la sociedad porque estamos ante un nuevo capítulo de la leyenda negra. La misma que afecta a Felipe II, pues ahora afecta al Generalísimo y afecta a Miriam Astray y a todos aquellos que son glorias de la historia de España, ¿no? Con sus aciertos y sus errores, pero por lo menos una historia hay que respetarla y desde luego no hacer películas como esta que, como digo, siempre insisto de lo mismo. Ya no solamente, como dice la ABC, que tiene mínimo 18 errores históricos, ya quedaría desacreditada en cualquier país del mundo. Es que está financiada directamente con impuestos. Es que abrevan o canibalizan los recursos públicos. Y es que no hay límite. Es más, si me permite, es que, amigo, déceme un apunte, esta subvención fue otorgada en el año 2017 por el Partido Popular. O sea, que de alguna forma, ahora que no se pongan y se indignen los populares, porque ellos son los que han alimentado este monstruo. Don Guillermo, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un placer. Muchísimas gracias. Y, amigos, se nos acabó el tiempo de este...